Bueno, por supuesto que se genera toda una discusión, ya vamos a estar hablando con Luis Segarra también de estas situaciones que sumaría, pero por lo pronto vemos también en qué manera, cómo se va a encuadrar esta muerte de este jinete, por eso las expresiones son válidas las del fiscal que está en la investigación. La fiscalía está interviniendo desde el primer momento de constatar el deceso del jinete y a partir de ahí se han comenzado a reunir distintos medios de prueba, todo lo que nos permita establecer si existe algún tipo de responsabilidad penal y en su caso de quién. El fiscal de Feria investiga si existió alguna irregularidad en el hecho, pero por el momento no se advierten responsabilidades penales. El caballo cae arriba del jinete y lo aplasta, eso fue lo que le produjo traumatismos varios, quebraduras varias también, y luego de la atención médica sufrió un paro cardíaco que fue lo que finalmente causó la muerte. ¿A el jinete se le desprende un estribo? ¿Eso lo desestabiliza? No tengo bien la precisión, pero en principio sería que se sale un pie de la estribo y a partir de ahí se desestabiliza y cae al piso. Pero estaba de alguna manera bien preparado el caballo y el jinete, no hay dudas respecto de eso. Estamos investigándolo, estamos constatándolo, pero en principio sí, estaría todo en forma correcta. ¿Usted qué decisión podría tomar en el marco de su investigación? ¿Podría llegar a suspender, por ejemplo, la DOMA? Es una medida que puede llegar a tomarse, está dentro de las facultades, pero no está previsto y no hay nada que indique que vayamos a tomar una determinación de ese tipo. ¿La atención médica que él recibió, tanto en el campo de la DOMA como luego en la clínica, fue la adecuada? Sí, sí, eso está todo previsto y diagramado, y fue lo que se llevó a cabo y recibió inmediata y permanente atención médica.